Bueno, aquí estamos nuevamente y el primer invitado es un invitado de honor, un gran amigo, pero en este momento gobernador del Estado y el que hago de abogado del diablo. Ya le di la gracia en la primera parte del programa, le di la gracia en un artículo de prensa porque realmente del corazón aquí estoy y forma parte de ustedes de esa recuperación. Bueno, gobernador, pero en esta etapa que usted se convirtió en una figura, ya lo era, pero una figura nacional por la situación inexplicable de ganar un proceso de postulación, de cumplir incluso con los requisitos solicitados. Usted de la noche a la mañana se ha sacado del juego en un proceso donde los ganadores salieron y los perdedores entraron. Pero además de eso, donde los que no estaban también entraron, en el caso del preventivo sedeño, que no estaba participando en la jerarquía. Explíqueme cómo es eso del proceso interno del PSV, donde parece que no hay regla, parece que al final la cúpula decide, como siempre ha pasado en este país. Bueno, con permiso de nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de las distintas televisoras de nuestro Estado, gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de hablarle a todo el pueblo de portuguesa y bueno, agradecer a Dios también que ya nos haya permitido, a ambos, ¿no?, que estuvimos, pasamos por ese COVID, nos haya permitido, bueno, salir saludables, ¿no?, porque bueno, lamentablemente hay muchos de los que se han quedado en el camino, lamentablemente, en estos últimos días. Y en ese sentido, bueno, agradecer a Dios principalmente. Bueno, mira, sin duda que el reglamento del partido así lo tenía previsto, ¿no? En cualquier momento, había unas condiciones, que era el tema de las postulaciones, en el cual ya tú lo decías, ya nosotros habíamos cumplido, digamos, con las postulaciones, habíamos cumplido con el número de votos, o sea, desde el punto de vista de votos y el punto de vista de postulaciones, fuimos los más votados y los más postulados en el Estado. Sin embargo, dentro del reglamento, decía que a través de la revisión de la dirección nacional del partido se podía tomar cualquier decisión. Esas eran las reglas del juego. Las reglas del juego eran que, por circunstancias cuales fuesen vistas por la dirección nacional o por denuncias hechas por cualquier de los candidatos, se podían haber tomado decisiones. En mi caso particular, nosotros logramos, como bien sabes, un porcentaje importante de votos, ¿verdad? Pero había una condición que tenía que ser por encima del 35%. Los que estábamos en gestión de gobierno. Eso pasó en otros lugares en el país. Y en el caso de los alcaldes era el 30%. Como bien sabes, hay más de 200 alcaldes que no entran dentro de la pelea y aproximadamente 3 o 4 gobernadores que tampoco entran dentro de la pelea. Así que, bueno, son condiciones que están previstas en el reglamento que fueron ajustadas según la necesidad que teníamos desde el punto de vista de lo que el partido así había decidido. Pero usted fue entendido que usted incluso superó el 35% según la información de Fidel Ina. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, la verdad que desde el punto de vista de los números, nosotros solicitamos una revisión, la cual, bueno, se sometió a consideración y ellos dan unos resultados distintos a los que de alguna manera pudieran estar allí en las actas. Ahora, usted que ha sido elogiado incluso por el propio presidente Maduro, que ha sido elogiado por el propio Don Cabez, y por el programa que ha hecho en Portuguesa, ¿de dónde cree usted que sale esa decisión de desincorporarla? Bueno, mira, yo diría que es la mano del destino. A veces hay cosas que pasan que definitivamente suceden, porque tienen que suceder. Habría que, obviamente, investigar en el tiempo. Usted sabe que yo siempre digo que en política todo se sabe antes, durante o después. O después. Esto es producto del análisis, digamos, a lo mejor de varios meses, ¿no? Y que seguramente todo va a ir saliendo. Todo va a ir saliendo y todo se va a ir conociendo con exactitud la realidad de lo que aquí sucedió, por supuesto, en Portuguesa. Ahora, la mano de Rafael Calles está en la decisión de incorporar a Primitivo Cedeno a la lucha por la primaria. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo salió eso? ¿Cómo se lo permitieron? Bueno, mira, sin duda que fue un análisis también de la dirección nacional. Primitivo es uno de los alcaldes, digamos, mejor vistos acá en el Estado portuguesa y parte de la región centro-occidental. Y bueno, en su evaluación, desde el punto de vista político, salió bastante bien evaluado y en ese sentido, bueno, allí fue tomado a través de las decisiones que toma el alto mando político en la Revolución, fue considerado para ser candidato del Estado portuguesa. Además, es bueno, es importante señalarlo, que es uno de los pocos alcaldes que sacan de ser alcalde y colocarlo como candidato a la gobernación del Estado. En política no hay delfines. Usted, y hay que decirlo, no le han regalado nada. Usted ha peleado para las alcaldías, peleó contra muchos motos para ser gobernador del Estado, pero ahora se convierte en el que designa a Primitivo Sedeño a los ojos de la gente. En política no hay fútbol. Cuando el equipo gana, gana el equipo. Pero cuando pierde, pide el entrenador. ¿Usted no corre ese riesgo? No, no corre ese riesgo. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que hay muchas restricciones desde el punto de vista del mismo reglamento, ¿verdad? Que no nos permiten a lo mejor hacer estos análisis, ¿no? Pero, bueno, estoy seguro que, mira, cuando uno se le cierra una puerta se le abren muchas, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo que está pasando desde el punto de vista político. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por avanzar. Y, bueno, no podemos, digamos, desde el punto de vista del reglamento, no podemos nosotros estar hablando de un candidato en particular, ¿no? Sin embargo, todo el mundo sabe a quién me la juego, ¿no? Y con quién me la juego. Usted ha dicho dónde está su corazón. ¿Ah? ¿Dónde está mi corazoncito? Como dicen por ahí. Pero, bueno, yo creo que el análisis... Este... Las victorias regularmente tienen muchos padres. Las derrotas son huérfanas. Como lo sabemos, lo que es un estado en la política, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy seguro que si hay una victoria, todo el mundo ayudó a la victoria. Y si hay una derrota, seguramente la responsabilidad la asume quien menos tiene que asumirla o quien es responsable de una parte importante de la misma, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que cortar todavía. Estamos a pocos días ya del proceso electoral, apenas a menos de una semana y tanto, que, bueno, vamos a ver los resultados. Yo creo que el estado mayoritariamente está claro hacia dónde va y que nos va a permitir el progreso y el desarrollo del estado portugués, esa que es lo más importante en definitiva. Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con el gobernador del estado portugués, Rafael Calles.